Buenas noches compañeros, licenciado Alvallero, vamos a entrevistar al señor Francisco Cornejo con respecto a las tradiciones y costumbres salvadoreñas. Coméntenos lo que está relacionado a la semana santa en el tiempo de niñez, de que la gente preparaba sus torrejas, los coyoles de miel y ya cuando era ya jueves santo, ya la gente ya no, mucho trabajo, ya poco menos el trabajo y ya empezaban a hacer los pescados, los rellenos de pescados, las torrejas, como se llama ocotes, todo eso era lo que había en el tiempo. Y después de eso que ya uno tenía que ir a la devoción, era ir a la cohesión, a las cohesiones, porque como sale cuando está el señor en la… ¿cautivo? Ah, está cautivo, así quedaba cautivo, todo eso tiene que dar uno ahí en la… y como ya más… ya, ya lo tenía que andar corriendo, ya el viernes ya no, ya, ya, ya era ya, algo que tenía que estar quieto y la gente, bastante gente hacer sus retiros. Y después de eso que el sábado de Gloria, que según dicen las presiones, que a los niños le daban sus… le daban… no, no, le daban sus… como ya… Ajá, sí, para que creciera. Allí en santo entierro. Es que no teníamos… que teníamos que ir siempre todos… y los días más colorosos y otra gente que allá es cuando era el viernes, pasaba el viernes santo y era la rama para la playa. Allí iban a pasar la… allá allá, el sábado y domingo. Esa era una dirección que toda la gente ya, cuando pasaba el viernes, ya… ya iba para allá y… Bravo, magnífico, muchas gracias. Qué regalo, jajaja. Qué regalo para el pueblo salvadoreño. Muchas gracias. Le agradezco.